Música Que tal amigos Me da muchísimo gusto saludarlos en un nuevo video Pero antes de comenzar Quiero seguir invitando a muchas mas personas A que se suscriban a mi canal Activen la campanita de notificaciones Y recomienden mis videos Y si tienen alguna petición O sugerencia de algún tema como estos Háganmelo saber a través de los comentarios Y con mucho gusto yo les daré seguimiento El día de hoy Con motivo del 201 aniversario De la firma de los tratados de Córdoba Les comparto el siguiente relato Los tratados de Córdoba Son un documento En el que se acuerda la independencia de México Y la retirada de las tropas españolas De la capital del país Firmado por Agustín de Iturbide Representante del ejército trigarante Y Juan de Odonojú Último virrey de la Nueva España A seis meses de haberse proclamado El plan de Iguala Y tras once años de intensa lucha Por lograr la independencia Iturbide pudo llegar a un acuerdo Con Juan de Odonojú Al cual se le conoce Como tratados de Córdoba Porque fue firmado En la villa de Córdoba, Veracruz El documento Se compone de 17 estatutos En los cuales establece La creación del imperio mexicano Como un estado soberano Y gobierno monárquico Por lo cual El trono sería ofrecido A Fernando VII O algún otro miembro de su nobleza Pero se advirtió Que en caso de no aceptar El mando lo asumiría Un emperador electo por las cortes Estos ya no tendrían vela en el entierro Y Iturbide maniobró Para asumir tal cargo El tratado permitió Que el 27 de septiembre El ejército trigarante Entrara triunfante A la ciudad de México Día en que nacería El México independiente Quiero agradecer Por las más de 30 mil visitas Que se han generado En mi canal Lo cual me motiva mucho A seguir en este proyecto Y también quiero aprovechar El espacio Para hacer una felicitación Muy especial A mi abuelo materno Mario Yáñez Que el día de hoy Estaría cumpliendo 83 años Desafortunadamente Desde hace mucho tiempo Ya no se encuentra Con nosotros Pero desde aquí Le mandamos un abrazo Muy fuerte Hasta el cielo Que Dios los bendiga Muchísimas gracias